¿Qué es el tema argentino? ¿Qué es el tema argentino? Es un inconveniente que está manteniendo, bastante serio y bastante preocupante. El sindicalismo que siempre fue duro y batallador, ¿cómo lo ve ahora que no se manifiesta tanto como en otras épocas? Y no sé, yo realmente, el sindicalismo que fueron en otros años, seguramente no es el mismo. Creo que hay compañeros que tienen voluntad de seguir luchando y peleando para que su gente esté un poco mejor. Y hay otros que quizás lo venden de otra manera, piensan que con el diálogo o con este tipo de cosas pueden haber más soluciones. Pero lo concreto es que, de una u otra forma, lo que se está viendo acá es que cada vez el que pierde más el que trabaja. El trabajador es el que más se siente perjudicado siempre. De todos modos, la federación siempre sigue acompañando a los compañeros trabajadores y vendiéndoles todo lo que en salud o recreación puedan tener, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido somos muy amplios, tenemos la tranquilidad de que por lo menos la gente nuestra, en cuanto al respeto de salud, cubrimos todo, sin ningún tipo de cobertura, no cobramos un peso de coseguro, todo gratis, le demos a la gente. Y bueno, eso también es una forma de ayudar un poco también a los compañeros. Si tenemos en cuenta que también tenemos gente de la Copia que trabaja en tres meses y el año que viene recién empiezan a trabajar otra vez y se encuentran prácticamente sin trabajo y sin salud, se imagina que es una complicación muy grande para la gente. Entonces nosotros en forma solidaria, por 800 pesos le estamos dando al grupo familiar, ese receso, hasta el año que viene estamos dando cobertura médica, ¿no es cierto? Como a todos los demás. ¿Han sumado algunas clínicas que han inaugurado usted en este año, no? Bueno, sí, hemos llegado a un policonsultorio ahí en Merlo, provincia de Buenos Aires, donde también es un poco para la gente de la zona, que hay mucha gente de la zona del oeste por ahí para que puedan atenderse. Entonces creo que con eso estamos tratando siempre de colaborar para que la gente tenga una mejor atención. Bueno, sí, como siempre, costumbre nuestra hacerlo todos los años, no solamente a los niños, no hacemos el Día del Niño, sino que a los jubilados también dos veces por año, reunimos a todos los jubilados para que puedan pasar un día de encuentro, digamos, entre los compañeros, porque a veces viven separados lejos y no se ven y se encuentran en esas reuniones que nosotros preparamos y hacemos para ellos. Y como tema final, ¿se puede salir de esta crisis? Dios quiera. Dios quiera que salgamos. Es dura, dura, pero bueno, yo creo que también hay que estar pensando que esta crisis siempre la pagan el que menos tienen. De abajo es que siempre es el más perjudicado. Dios quiera que se pueda salir lo más antes que se pueda. Que se arregle este problema, que el país empiece a caminar un poco y que la gente esté un poco mejor. Es el deseo de todo. Pero bueno, está muy dura, las cosas no vienen muy bien y yo creo que para eso vamos a tener que estar sabiendo un poquito más, porque parece que no hay una solución que se pueda hacer de forma rápida. Y más como están las cosas hoy en día. Bueno, muchas gracias por recibirnos a la regional. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.